Con motivo del Día Internacional del Riñón, se realizó una caminata en Esteli. Médicos, estudiantes y pobladores recorrieron las calles principales de la ciudad, creando conciencia sobre la importancia de cuidar los riñones. Como Silay Esteli, lo estamos realizando el día de hoy, 13 de marzo. ¿Qué se pretende con esta celebración? Entonces, con esta celebración del Día del Riñón, nosotros pretendemos realizar conciencia en la población de la importancia de lo que es cuidar el riñón, que es un órgano muy importante, que tiene un sinnúmero de funciones en nuestro organismo. Y de igual manera, hacer llegar ese mensaje de que acudamos a la consulta, que miremos las cosas con tiempo. En la actualidad, en el Hospital Escuela San Juan de Dios de Esteli, se brinda una atención especializada a las personas que sufren de enfermedades renales. Cuentan con equipo de alta tecnología, médicos, nefrólogos y enfermeras capacitadas para brindar un tratamiento integral a los pacientes. Tenemos en el hospital la realización de hemodiálisis y también de diálisis peritonial. En relación a los pacientes de hemodiálisis, actualmente nosotros tenemos 54 pacientes. Igual aquí nosotros incluimos aquellos hemodiálisis que no salen de emergencia. Les hacemos dos sesiones de hemodiálisis a los pacientes por semana. Al mes nos salen más de 100 hemodiálisis por semana y tenemos 74 pacientes a los cuales nosotros les estamos realizando diálisis peritonial. Tenemos acceso a más atención sobre estos pacientes. Cada día se atienden a las consultas externas pacientes de ese adulto y niños que tienen algún síntoma o signo asociado a enfermedad renal. Las enfermedades renales son un problema de salud pública que afecta a millones de personas en todo el mundo. La prevención y detección temprana es fundamental. Promover los hábitos saludables, tomar agua, evitar medicamentos o analgésicos que no son recomendados por indicación médica, tener mejores hábitos de deporte, evitar el sedimentarismo, comenzar a acudir a consultas si tenemos algún síntoma. Todos esos son hábitos que tenemos que promover para evitar la enfermedad renal. Lo que nosotros siempre estamos recomendando es que las personas se controlen, se cuiden, se acerquen a las unidades de salud, a realizarse exámenes, porque con un simple examen de orina, un examen de sangre se puede detectar. Y hay muchos que así se les ha detectado la enfermedad renal a tiempo, para darles un seguimiento desde las unidades de salud, de los puestos, para que puedan llegar a la atención especializada. El tema que se ha elegido a nivel mundial es salud renal para todos, avanzando en el acceso equitativo a la atención y práctica óptima de medicación. En Noticias al Cierre les informó Tatiana Ruiz.